El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se realizará una rifa donde el premio serán 2.000 millones de pesos, monto casi similar al costo actual del avión presidencial que se compró en el sexenio de Felipe Calderón y explicó que con lo que se obtenga del sorteo se comprarán equipos médicos que se entregarán a hospitales del país. Al asegurar que la federación cumplirá a cabalidad con la entrega de recursos que por ley corresponde a los estados y trabajará en coordinación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que al final se verá quién es quién en garantizar los servicios de salud. La Fiscalía General de la República logró que un juez vinculara a proceso a Fidencio G. y a Sergio V., supuestos integrantes de un grupo delictivo, por su presunta participación en el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón el 4 de noviembre de 2019. La Coordinación Nacional Antisecuestro y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda firmaron un convenio de colaboración que permitirá identificar e inhibir los flujos financieros en casos de secuestro. A una semana de haber reanudado actividades académicas, la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Número 7, Ezequiel A. Chávez, opera de manera normal este viernes, pese a que varios planteles de la UNAM siguen tomados. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo suscribieron un acuerdo de cooperación técnica con el objetivo de garantizar que las futuras elecciones en este país sean limpias y transparentes. La orden de cuarentena obligatoria para cualquier persona que ingrese a Hong Kong ha entrado en vigor este viernes y generó largas filas en el cruce fronterizo de la bahía de Shenzhen horas antes de su implementación. Notimex, comunicación global.